¡Esa mujer te va al final! ¡No de aquí! ¡No se apete a firmar la moja! 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 ¡No se apete a firm Gracias por ver el video. 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 The cartel's going after El Comandante. This is our chance to take the bastard out and blame it on El Sueño's people. Kill El Comandante and get me a photo to ID him. We got a chopper coming in. I'm taking the bike. I'll catch up with you. Eyes up. We got hostiles in the area. Eyes on an Unidad grunt. Close to the SAM launcher. We got SP trading shots with Unidad. Comandante's secret moves around the open. Our message got through. We got one last message to send. Let's move. Hang tight. I'm heading your way. Fuck you. Fuck you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Keep moving. Roger that. Roger that. Let's go. Plug in. уб Pode, ask. Let's go. Vamos alcanzar a 20. Please understand. Let's wait for it to date. al- ¡Suscríbete! 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 Clear over here. surrounded the cage. El enemigo se retiró We're clear over here We're clear over here It looks like they're feeling fronky Unidad bird approaching, stay down Chopper, hit the dirt You guys all good? Damn, I love this job I love this job I love this job Just spotted one with submachine guns I asked the rebels to do a recon of the area Signals all bad, they're jamming the drone I can't see squat, my drone's being jammed I asked the rebels to send over a vehicle for us This vehicle is perfect for you, no? This vehicle is perfect for you, no? This is a military zone, and the attack is prohibited Hold up, we need to rally close Move there Welcome Drone is airborne The signal's all bad, they're jamming the drone I asked the rebels to recon the area for us I asked the rebels to recon the area for us I called for rebels to draw their attention No hay ningún contacto en la última posición conocida del enemigo I'm starting the busque now Moving to position, target's marked, just say the word, moving to a better position Got the target, I'm calling for indirect fire I'm engaging tangos Got him Got him I can't see squat, my drone's being jammed Got him Junkie I'm sorry I'm sorry World War I'm sorry You're right I can't see Not much I can't see No, no, no. No, no, no. No, no, no. I called the rebels for some indirect fire. I need you there. I copy. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. I asked the rebels to recon the area for us. No, no. No, no. I've got eyes on El Comandante. Let's take this fucker out. Copy that. I guess he wasn't as badass as he thought. Let's take off that mask and get Bowman her photo. Let's see who you really are. Unidad bird approaching. Stay down. Helicopter, get down. Helicopter, get down. I called the rebels for a diversion. I'm calling for indirect fire. Down. Down. Get down. Chopper. Hold up. There's a weapons case here. Unidad chopper. Stay low. Nice. Bowman, we've got that photo you wanted of El Comandante's face. Sending it now. His name's Miguel de los Monteros. His father's a defense minister in La Paz. Looks like the bigwigs in the capital sent Miguel to Medialuna. I'm guessing he had a secret mission to take over Bolivia's cocaine trade. Looks like we ruined the party for everybody. Something tells me the big boys in La Paz won't be happy with us. This is the state of Minnesota. Let's take over. It's the first day. I'm going to be happy with us. Let's call the sheriff to the forest. If we come back, we're in the middle of that. We'll be happy with you. We'll be happy with you. You'll be happy with you. We'll be happy with you. We'll be happy with you. No, no, no. Rally up, people. Roger that. No, no veo nada. Pero sigan alerta. No, no veo nada. No, no veo nada. I asked the rebels to do a recon of the area. Sniper, take cover. Hold your position. Roger. 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 Is that an air defense system? Roger. 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 shock. Roger. 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 Este es El Yaño, todos me conocen por un tiempo, muchos de ustedes han sido presidencialmente cuando me fallece por la liberalización, la reconocimiento de la cruz del coca planta. La Unión Europea ha prohibido esto, los americanos han estado llenando esto durante décadas, y nuestra propia gobierno ha intentado dictar lo que nos permitimos de crecer. Nuestro mejor aliado en la continuación contra la legislación y la estima contra nuestra tradición de Santa Blanca es el cartel de Santa Blanca. Ellos ya han ido a la interview, y muchos de nuestros vecinos han sido amados por la Esperanza Santa Blanca. Lo que lo que ha hecho en nuestro país es indeniable. Supporta tus locales Santa Blanca afiliados. Santa Blanca es el partner Bolivia en bringing nuestras tradiciones en el futuro. Las Mendezeradas. El small-minded te dirá que Santa Blanca es un rincónimo, morbido y peligroso. Yo digo que las habitaciones de los vecinos son los niños y los síntomas. Una atracción a la muerte ha sido una de la humanidad de la humanidad. Y los tabús son los rincónimos, y los tabús son los rincónimos. ¿Por qué nos llamamos a las vacías? ¿Por qué los carnavales son los días de los santos? Santa Muerte es un rincónimo, pero sensual, angel de muerte. Y esa representación de la muerte afirma la vida, y la vida, la real vida, no ese hábito de morir. Pero la verdadera vida trambla con la fuerza de la mayor tormenta. Con la violencia de los océanos. Esta es la experiencia que Santa Muerte enviara. Ven a nosotros y aprenda más sobre ella. Ven vener a ella. Adorarla y amarla. Ella te ayudará a ser la mayor persona que podrás ser. No aceptes tu vida como es. Ven más. May Santa Muerte bless you. Amén. ¡Vamos! ¡Pues para ver! De la Rufina Plusaza. ¡No me has de correr! ¡Esta buena Individual! ¡Vamos a ir! ¡A ver! ¡No te gustan! ¡Van a los Perfines! ¡Van a las Perfines. ¡Van a los Perfines. ¡Van a los Perfines! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! i asked pat katari to send us a vehicle let's go all right i'm in so 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 No, no, no. No, no, no. Shitballs. No, no, no. Ready? Open fire. Roger. Let's go ahead and loot the truck. We're clear. We got them all. Let's check the truck, Rick. Supply truck's getting away. Nice one. Nice one. We're good here. We can go ahead and loot the truck. There's a truck full of medical supplies in that convoy. I'm sure the rebels could use some of that. Nice job. The rebels will make great use of this stuff. Far better they have it than the cartel. May Santa Muerte bless you all. Ready? Fire, fire, fire. Engaging. Sicarios are backing Unidad. Damn. 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 Esa es la ley, fuiste desde luego y en la cabeza oculta... ...es muy alto... ...y el recorrido de la nuestra... ...y la niña está en el camino... ...y la camineta se extraña... ...y la lanzan de bienes... ...y las chicas están en la próxima... ...no es ahora que más se despeñan... ...tambuele sus somos... ...y laonesa de la nuestra... ...y la transformación... ...y la transformación de la... ...y la muñeca... ...y laροía de la gente. ...y las chicas de la unión... ...y la transformación... ...y la conexión... ...creiete las chicas... ...y la toma de despeda... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!